¡Vamos que soy huevo! ¡Vamos que soy huevo! ¡Vamos que soy huevo! Voy a salir del trabajo directo para un chinchorro Si todavía no he cobrado, me gastaré los ahorros Y cuando la noche llegue, parranda de casa en casa Bebiendo cerveza y ron y bailando en la terraza Bebiendo cerveza y ron y bailando en la terraza Bebiendo cerveza y ron y bailando en la terraza Bebiendo cerveza y ron y bailando en la terraza Hoy salgo temprano, mi party me espera Hoy me voy con el combo, muchacho, hasta que amanezca Porque yo quiero huy a formar una fiesta Que venga a todo el mundo para gozar la noche entera Y yo la miro en los ojos y le digo Fiesta la noche entera Y déjala, déjala que la noche siga Que la fiesta no se acaba hasta que se haga del día Fiesta la noche entera Party, party, party hasta la mañana Party, party, party toda la semana Fiesta la noche entera Si el cuerpo me pide calle, pues yo le doy carretera Si el cuerpo me pide calle, pues yo le doy carretera Fiesta la noche entera Salimos de barranda, yo le llego a tu casa Repítelo ese coro Repítelo ese coro Si acabo la cuarentena Y yo lo que quiero es que estar Tu barrio hasta mi vacío Hasta que amanezca Se acabó la cuarentena Yo no te quedo en cuenta Allá está Iván Si lo más da que amarte Llegó la J Y la N J.L.M.O.N. Escucha bien Atiende Cegarra Music Oh, eh, oh, eh Oh, eh, oh, eh Oh, eh, oh, eh Oh, ah